hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo acompañándome una vez más el día de hoy ando pelcrespa así es me compré una maquinita en amazon me puse a inventar ahí a darle por aquí a darle por allá y creo que dentro de todo no terminó tan mal así que como que ahí vamos experimentando y no ha salido tan tan mal ustedes deben de saber qué opinan si me prefieren peli lisa me prefieren pelicrespa por aquí voy a tratar de inventar más cosas no más para que me vean diferente un poquito y no se aburran de verme igual siempre amigos yo les cuento que cuando inicié con el canal de youtube simplemente lo hice pues para compartir con ustedes mi proceso por el cual iba a conocer principalmente de la cultura mexicana y pues más adelante veremos qué otras cosas vienen pero por ahora ustedes saben que ahí está mi corazoncito como siempre lo digo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana ese siempre ha sido mi dicho y así lo será porque indiscutiblemente sigo cada vez más enamorada de su hermoso país y de su hermosa cultura y de verdad que les quiero agradecer por todos los comentarios por todas las sugerencias y por todas las cosas que me han enseñado por tomarse en el tiempo de comentar de verdad que muchísimas gracias cuando yo inicié con esta este canal pues realmente lo dije lo hice como con la finalidad de tener un espacio para mí de esparcimiento en el cual yo iba a reaccionar y pues al mismo tiempo lo iba a compartir con ustedes pero se ha convertido en un espacio en el cual realmente disfruto en el cual cada vez me siento más cómoda me siento más querida por ustedes y de verdad que lo agradezco muchísimo espero que se puedan seguir dando estas oportunidades más a menudo todos tenemos que trabajar todos tenemos una vida pero así mismo yo digo bueno como que este es mi momento de relajarme de hablar con ustedes de contarles y bueno así mismo de seguir intercambiando ideas el día de hoy vamos a continuar con el señor y gran amo franco escamilla así es seguimos con la diversión de este gran comediante pero antes amigos quisiera enviarles unos saluditos rapidito porque ustedes siempre están ahí dándome mucho cariño y eso no lo quiero dejar pasar por alto así que en esta oportunidad quiero enviarle un saludo a arnold pérez moza muchísimas gracias por tus saluditos y tus comentarios siempre los estoy leyendo antonio rojas tu comentario me ha llegado al corazón dice venía yo en el metro de la ciudad de méxico y sólo pensaba no voy a llegar a tiempo y por suerte llegué casi a punto de comenzar el vídeo saludos muchísimas gracias estos son los comentarios por los cuales yo digo de verdad que qué bonita gente qué bonito calor humano de verdad que me llegó gracias gracias alicia un saludo para alicia covarrubias muchas gracias por tu comentario y me alegra que te haya gustado la reacción gracias amiga por estar aquí conmigo de igual forma un saludito para josé riqueño y gracias por tu comentario me alegra que te gusten mis vídeos y para eso estamos por supuesto que sí y también quiero darle un saludito a otro amigo que tengo por acá en mi instagram de men un momentito porque tengo mucha gente que me habla y a veces amigos esto es algo también que les quiero decir si no les puedo responder a todos con frases aunque sea les voy a dar un corazoncito como diciéndoles ella aquí vi tu mensaje aquí estoy yo eso no quiere decir que no porque les pueda contestar no les pueda contestar no lo haya visto así que bueno este saludito es para mi amigo rogelio germán así es rogelio muchas gracias por tu apoyo por siempre estar comentando y muy pendiente de mi canal de verdad lo aprecio muchísimo gracias 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 así que sin más a lo que vinimos vamos vamos a reaccionar vamos a divertirnos con la parte número uno del monólogo rtm de franco escamilla el título de esta parte es la señora de limón vamos a ver de qué se trata si tiene un sonido sí hace como dos años y medio en pelín con la señora no a golpes obviamente la más discutí con una señora que esta señora trabaja aquí en monterrey en el área de cumbres es artista callejero la señora trabaja en un semáforo haciendo malabares con un limón la han visto que este es alejandro de rodas no estoy exagerando un limón lo avienta y lo que ha hecho aquí en corto no creas que muy arriba yo viéndola desde el carro dije nada no mames ya ya sé ahorita lo mejor abre el limón lo parte y sale una paloma que está escondida un puto limón un puto limón con la misma mano la vieja huevona ni siquiera le cambió un puto limón ese era su show un limón todo jodido limón ya todo culero ese es de taquero de barrio pobre por más que lo desmadra no le sale nada un limón se acercó hasta mi carro le di 500 pesos porque se ve toda madre le dije señora tenga pero no es propina eh le digo entre colegas el show está culero le falta mucha producción a esta mamá pero tenga estos 500 pesos para que se compre más limones quiero invertir en este negocio con usted vamos a buscar más limones más semáforos más señoras el manager que necesitaba vamos a hacer una gira por todos los semáforos de Monterrey aérea metropolitana obviamente me toca el 30% lo que genere y la señora se enojó porque no tiene mi visión empresarial me mentó la madre la vieja grosera y me aventó un limonazo al carro yo ni me enojé yo me cagué de risa agarré el limón le dije ahora con que vas a trabajar para esto me necesito estos son mermas wey esto no es imposible de impuestos te va a chingar haciendas por estos mamás y me alejé de ahí cagado de risa disfrutando mi triunfo y mi esposa de copiloto enojada conmigo no me decía nada me venía regañando con la mirada yo me di cuenta porque sentí el disturbio en la fuerza de este lado pero no es usted eso de los que creen que mientras yo no voltee el regaño no cuenta jajaja ignora está viendo para acá que no es cierto no es a mí no es a mí tres cuadras después ahora sí empezó a hablar y me dijo ¿por qué te peleas con una señora en la calle? y yo no sé cállate jajajaja ¿qué tal? voy a disfrutar mi victoria puedo ser feliz cinco putos minutos y me sigue Diana y me dice la señora no te dijo nada en ningún momento te insultó en ningún momento te preguntó señor que le pareció el truco de limón jajajaja algún consejo que me pueda dar para mejorar este show para ustedes los usuarios jajaja y luego soltó la que duele y me dijo tú mismo has dicho en tus videos que si no te pidieron tu opinión no la des a los pendejos de tu propia medicina no sabes como castra que usen tus palabras en tu contra en tu contra jajaja yo paré el carro y me abrí y le dije neta así vas a estar o sea jajajaja te pusiste pesada unos años de casados dos hijos chingaron a su madre jajaja exagerado por una perfecta desconocida con un limón jajaja la prefieres a ella o sea ay no que pedo porque siempre te pones de lado de todos menos de mi lado le di el limón le dije ten wey bájate wey jajaja vete con la señora vete con tu amiga ah ojalá y sean felices tengan un chingo de hijos malabaristas y su puta jajajaja mis niños atrás llorando y yo niño su mamá nos va a dejar jajaja jajaja no los quiere prefiere una pinche vieja con un limón jajaja van a decir que que exagerado pero así es en la casa wey sabes jajaja ya sabemos quien es el del drama yo concretamente creo que para que una relación funcione tiene que haber dos tipos de personalidades una personalidad seria constructiva y un loco hijo de puta jajaja jajaja ahora puede ser loca eh también hay mujeres que se están del nado si te estas preguntando en este momento cual soy yo eres el loco jajaja 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 se odian nunca cogen esos matrimonios no funcionan jajaja jajaja tiene que haber balance jajaja jajaja loco y no loco loca jajaja y en mi casa el drama lo pongo yo jajaja jajaja las peleas en mi casa que es tu casa las comienzo yo con un cuchillo y entiérramelo aquí hija de tus pinche jajaja jajajaja el drama primero sácame este de la espalda traidora jajaja jajajaja el toxico y mis niños llorando y yo los abrazo no te los lleves hija jajajaja jajajajaja jajajajaja no creo que sea así en la vida real. Bueno, les cuento que como este vídeo estaba cortito porque yo vi el tiempo, dije bueno pues de una vez continuemos con la siguiente parte. Así que así lo he decidido porque esta primera parte estuvo muy cortita, así que vamos a continuar con la parte número 2. Sí, señores, aquí mismo, right now, en este momento. Así que continuemos. Si sabes que él va a venir acá a New York, bueno a Nueva Jersey, no, a New York es donde más vienen. Déjenme saber. Soy muy idiota para hablar. Hace poquito lo conté en un monólogo que está en YouTube que se llama Japón. No lo he visto. Bueno, todo lo que se dijo en ese vídeo, 100% cierto. En las juntas a mí no me dejan hablar porque saben que la voy a cagar. Cuando Brian me presenta a algún artista o representante que todavía no sabemos qué pedo con él, no me dejan hablar y les dicen, no, es que Franco es muy serio, puro pedo, no me dejan hablar para no ofender. Pero también me han pasado cosas chidas. En ese monólogo yo explicaba que cuando la gente de Netflix se acercó para que yo grabara un especial de comedia, me dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Y yo pedí hacer un show en Japón. Pero le pedí de pura mamada. Yo estaba jugando. Pero trabajo con un gran amigo, el señor Brian Andrade, que es mi representante, y este güey, todo lo que digo se lo toma en serio. Y me consiguió una gira por Japón y ya encarrerado, el güey me cerró una gira por Centro y Sudamérica y como cereza del pastel metió una gira por Europa. Mis hermanos, Dios es bromista. Porque entre ustedes hay gente bonita con clases, con categoría, que estaría chingón que vaya en Europa para dar una buena imagen del mexicano. Y Dios dice, no, manda a Franco y al escuadro. Y que se joda la imagen del mexicano. Porque yo soy muy naco, mis hermanos, nunca lo he negado. Ahorita me va bien, gracias a Dios me va bien. Pero yo vengo de familia pobre, vengo de barrio. Dicen, en mi pueblo puede salir del barrio, pero el barrio no se sale de ti. Siempre hay un pedacito que él anda cagando. Por ejemplo, cuando yo voy a una boda que es muy bonita y hay cubiertos de los dos lados, yo nunca sé cuáles son los míos. Y al parecer siempre escojo mal y te das cuenta hasta que le da la vuelta a la mesa. Y alguien de aquel lado dice, ¿quién fue el pendejo que agarró mal? Los del lado que no es. Y yo le digo, escondo unos. Y he hecho la culpa a los meseros. Digo, este lugar es una mierda. Así soy yo de naco. Yo soy naco territorial. Yo pertenezco a un grupo y defiendo a ese grupo a morir. Hay gente que nació para ser líder. Yo no, yo soy un gran borrego. Yo sigo a alguien. Llega un líder, yo lo sigo. La caga, sigo a alguien más. Bueno, por lo menos cambia. Pero cuando yo pertenezco a un grupo, lo defiendo a morir. Desde niño, para mí eran los del A contra los del B. La mañana contra la tarde. La pública contra la privada. El norte contra el sur. México contra el mundo. Sí, mis hermanos. Cada que hemos salido de México, he defendido el barrio, porque creo que tienes que defenderlo. No sabes cómo me zurra, me defeca, me laxa y me excrementa. Los mexicanos que se van a Europa dos semanas y regresan hablando mal de México. Si vino alguno, chingas a tu madre. Así, de veras. Te desprecio como no tienes una idea. No sabes cómo me zurra que se fueron dos semanas, cabrón. Dos semanas a Europa, regresan y te dicen, güey, sí somos tercer mundo. En Europa había unas cosas. Producto interno bruto, ni saben qué es, güey. Ingreso per cápita, calidad de vida, ISR, mamadas que no saben que no aplican. Europa está mucho mejor que México. Yo siempre me encabrono. Le digo, si tanto le gustó, regreses para allá, hijo de su puta madre, ¿no? ¿Por qué te regresaste a México? Se te acabó el dinero, culero. Si estás en el barrio, defiende al barrio. Así tiene que ser. Muy cierto. Muy cierto. Y su servidor, mis hermanos, siempre defiende al barrio. No importa dónde estemos. A cualquier país que hemos ido a dar show, siempre he sido muy respetuoso de sus tradiciones, costumbres, leyes, religiones. Pero en cuanto siento que me están presumiendo mucho su país, yo saco el mío, ¿sí? Y el mío tiene que ganar. Aunque tenga que echar mentiras. He mentido mucho, mis hermanos. Ya hablando aquí en confianza, sí hemos perdido varias veces. Pero miren, pero no voy a aceptar delante de ellos. Mira, en Japón vi unos baños impresionantes, güey. Son baños inteligentes. Ya la pura palabra asusta. Es un baño inteligente, no quisiera ofenderlo. No quisiera ofenderlo con mis cagadas. Son baños que están conectados a la luz. Que tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth. Dices, ¿esto es un baño? Pero yo estaba impresionado. Y el empresario, que es japonés, pero habla español, me dice, ¿qué te parecieron la tecnología en los baños? Y salió el mexicano en mí y le dije, ah. No es la gran cosa. Eso se hacía en México en los noventas. Lo dejamos de hacer porque la gente se quejaba que el baño le daba toques en el culo y cosas así. Sacarán, me voy a brincar un pedazo de la gira. Tuvimos el gusto de ir a dar show a la ciudad de París, Francia, en París, la capital de la moda, del amor. Y ahí andaba tu pendejo con sus tenis piratas y su playera de 200 pesos, cagándola en París. Y al siguiente día del show tuvimos un día libre y el empresario me dijo, Franco, vengo por ti mañana temprano, te voy a ver a conocer lo más que se pueda de París. Dije, chingona, ¿qué horas pasas por mí? Siete de la mañana. ¡Cinca esa tu madre! Yo me duermo cinco y media, seis. Entonces, esa noche dormí una hora, lo mucho. Me bañé y me arreglé, siete en punto estoy. Y me llevaron a conocer el río escena. Es un río. Estoy todo cagado. ¿Por qué estoy viendo un río a las siete de la mañana? ¿Lo cierran por la tarde? El empresario es todo penado, me decía, no, pero es que ahorita hay menos gente y puedes ver más. Yo, ¿qué le voy a ver? Es un río de mierda. El Papaloapan tiene más agua que esta pendejada. El Grijalva, el Usumacinta, el río Bravo es mucho más largo y tiene cadáveres y todo el perro. Río Fedoro que tiene aquí en Francia. Esto le decimos charquillo meado allá en mi tierra. Y el vato aferrado a defender París me decía, pero Franco, esa es la famosísima Torre Eiffel. Y dije, pues, para esa torre de Pemex. Todo Veracruz, Tampico y Campeche está hasta la madre de Torres Eiffel. Y nos hablamos de mamadores. Entonces, con esa actitud llegamos a la gira europea. La primera parada fue Milano. Ya estando ahí me explicaron que no se dice Milano, se dice Milano. Oh, ok. Milano. Yo no dije nada, dije, es un chiste muy pedor, no voy a decir nada. Pero el empresario nos va a llegar y nos dice, bienvenidos a Milano. Y yo aguanté a Vara como campeón. Y me dice, ¿Quieren conocer Milano? Quieren conocer Milano. Usted ya la está pidiendo a gritos, ¿eh? Dije, estás dejando el balón, botando, alguien va a rematar al gol, hermano. En Milán conocimos a un muchacho impresionante. No me acuerdo cómo se llama, lo bauticé de milanés. El milanés. Impresionante este morro. 27 años y el güey te habla italiano, pues es italiano obviamente. Pero aparte de eso, habla español, inglés, francés, alemán, finlandés. Este último casi no se usa, pero con los otros cinco más pantallón. Uy, cabrón. Yo estaba impresionado y se lo hice saber y dije, brother, estás cabrón, eres un niño, tienes 27 años y ya hablas cinco idiomas aparte del tuyo, estás cabrón, mi respeto, eres un puto genio. Y el morro humilde me dijo, pues es que no es tan difícil. Y eso me hizo sentir más pendejo a mí. Y yo nada más te hablo español y con grosería. Y me dice, después del tercer idioma como que le agarras la onda de, ah, va a chingar tu madre. Te tiro piropo, me pendejeas, chingar tu madre. Muy inteligente milanés, mi respeto, pero muy amargado. Este cabrón no se reía con nada, ¿ok? ¿Cómo no tomar la persona? O sea, éramos como siete personas que convivimos con él 28 días, casi el mes, ni una sonrisa le pudimos sacar. ¿Sabes lo feo que es para un comediante? Conocer a una persona que no se ríe de nada. Yo lo odiabas, tipo de puta, era mi kriptonita. Estaba tentado a ser cosquillas, a ser cabrón de las axilas. Se le volvió el reto. Se caí mal cuando nos conocimos. Primero escuchen mi versión, ¿va? Bueno, bueno, presentan, lo primerito que le pregunté es, ¿cuál es el gentilicio en Milán? ¿Cómo se le dice a la gente aquí? Me dijo, milaneses. Y yo, ¡na! Milaneses de pollo. Porque mi siguiente pregunta fue a las mujeres, ¿cómo se les dice? Milanesas. Y me dice, milanesas. Y yo me reí igual que ustedes. Y el güey se caga, dice, no le veo lo racioso, que estarás idiota. Es un gran chiste. Mira, mira, pregúntame qué quiero comer. ¿Qué quieres comer? Me quiero chingar una milanesa. Ya ves cómo es perfecto el chiste. Y él no se reía. También se enojó porque me contó que donde él vivía en una provincia cercana a Milán. No sé si todavía, pero hubo un momento en la vida, en que esta gente pagaba un impuesto por número de televisores. Chíngate eso. Ah. O sea, todos tienen derecho a un televisor en su casa. Pero si tú querías poner una segunda pantalla en otra cámara, en la sala, no sé, pagabas un impuesto. Tenías que pedir permiso. Ah, muy machica. Y yo le decía, pues no pidas permiso, ponla y ya, güey. ¿Cómo crees, Franco? ¿Cómo voy a hacer eso? Y dije, ah. Pinchese drope. Por debajo, ¿te acuerdas? Pagaban un impuesto por cada televisor. Y no aguanté más y le dije, vato, les falta un chingo de barrio en Milán. En mi México, di oro. Tenemos casas de mierda de infonavide, dos recámaras. Pero con cinco televisores. Tenemos una pared sin terminar todavía. Pero con una pantalla 4K de 90 pulgadas que te cagas. Que todavía no debemos porque, bueno, en fin. Obvio. Y no andamos pagando impuestos pendejos por televisores. Y el güey se enoja a mí. Dice, sí, pero en México hay muchos baches. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué chingas tiene que ver? ¿Tampoco crees que aventamos las teles a la calle? Por eso son los baches. Le dije, si me vas a madrear, ten argumentos, cabrón. El güey, yo estaba jugando y él sí se enojó de ver. Ya estaba levantando la voz todo cagado. ¿Has visto algún solo bache en Milán? ¿Has visto algún solo bache en Milán? Dije, tampoco he buscado, mamón. ¿Quién llega a Milán por primera vez en su vida? Dice, habrá baches en las calles. Andas como cualquier persona decente viendo culos para todos lados. Las viejas, a ver cómo están. Dice, aquí no hay baches porque yo pago mis impuestos pendejos, como tú dices. Y mi gobierno me tiene avenidas, calles, carreteras sin bachas. Y luego me la soltó la cruel y me dijo, yo viví en México dos años, Franco. Yo sé que ustedes, los mexicanos, no pagan sus impuestos. Por eso su gobierno les tiene las calles llenas de bachas. Ustedes no pagan sus impuestos. Dije, pues sí. Dije, porque el mexicano promedio prefiere hacer esto en el carro que pagar un impuesto pendejo por televisión. No, no nos queríamos. No. No nos llevábamos bien. ¡Oh, se acabó! Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa RPM? Pues porque todavía, según las dos primeras partes que vi, no entiendo a qué hace referencia RPM. ¿Qué significa la R, la P y la M? No sé si mi pregunta sea boba, pero honestamente no sé. Y estoy segura de que ustedes, como siempre, tienen respuestas a todas mis preguntas. Obviamente, una vez más me he reído, me he divertido. Es que, ¿cómo no hacerlo con él? Si es buenísimo. Buenísimo. Amigos, me he divertido, como siempre. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué les puedo decir antes de irme acerca de este video? Pues, me pareció interesante el apunte que dijo acerca de la Torre Eiffel y la comparó con las torres de telefonía de México. Ese fue un apunto. Ese estuvo chistoso. Y el de las milanesas. Las milanesas de pollo. Obviamente, como no, él se quería chingar una milanesa en el doble sentido. Bueno, bueno, bueno. Amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Recuerden que pueden apoyar mi canal. Si así lo desean, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y nada más. Recuerden que los espero por allá en mis otras redes sociales. Y esto sería todo por esta oportunidad. Les mando un abracito y muchos besitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!